Hola, bienvenidos un día más de compartir con ustedes, muchas gracias por su sintonía. Ya estamos en el aire y hoy les prometo un programa súper delicioso con un contenido en función a lo que estamos desarrollando durante todo este mes, que es el Festival del Locrio. Si te encanta el Locrio y te has perdido todas las recetas, pues te cuento que ya están en nuestra página web JacquelineHenrique.com. Puedes tú ver todas las preparaciones, todas las recetas ya con sus fotos, desde el locrio de chicharrón, sí, el locrio de chicharrón, este de costillita también, el de longaniza, ay Dios mío, cuánto locrio hemos hecho. El de auyama que queda riquísimo, el de pollo, el de molondrones, uno de mis favoritos, que es el de bacalao también, riquísimo, el locrio de camarones, yo Mario el favorito, el de chuleta con maíz, el de pollo, ¿cuál fue su favorito? El de molondrones y mazullama, sí, es que es increíble. Si ustedes sienten un poco de temor y desconfianza con todas esas preparaciones que hemos realizado, o sea, pierdan, pierdan el temor y la desconfianza, porque ese locrio de molondrones, yo sé que ustedes dirán, ay no, molondrones, háganlo, y después que ustedes denle un chance, para que ustedes vean. Entonces, vamos a hacer hoy un locrio de costillita de cerdo con orégano poleo. También para aquellas personas que lamentablemente no le dan un chance al orégano poleo, que creen que el orégano poleo solo es para sacar gases para cuando tiene problemas en el estómico, sí, porque es como duro, como no han acostumbrado a ver al pobre orégano poleo. En un momentito lo vamos a utilizar, mientras tanto, para ir ganando un poco de tiempo, aquí yo tengo ya la costillita de cerdo que ya están doraditas, o se están cocinando para... Como esto se toma un poco de tiempo, principalmente con la carne de cerdo, que debemos de cocinarla por completo, entonces la voy a llevar al fuego. Entonces, ¿qué yo tengo aquí? Costillas de cerdo, que las vamos a sazonar con orégano poleo, vamos a utilizar el pilón un ratito, ajo y sal, orégano poleo, ajo y sal, y luego la vamos a llevar a reposar, a que ese orégano se le impregne todo ese rico sabor a la costillita de cerdo. Bueno, miren qué linda, están, miren, ustedes lo pueden imaginar, lo buenas que están, porque la dejamos reposar por un buen tiempo, aproximadamente, si es posible, de un día para otro, o en la mañana tempranito, asegúrense de que las costillas no estén congeladas, si están congeladas, pónganla de un día para otro en la nevera para que se descongelen y la puedan ustedes hacer con tiempo. Y que coja ese gusto que debe tener, es que tiene el orégano poleo. Entonces, después que ya estén doraditas, que estén cocidas, le vamos a agregar cebolla picada. Aquí tengo un poco de naranja agria, alcaparrado, aceitunas y alcaparra. Yo siempre compro las aceitunas aparte y las alcaparritas aparte, o pueden comprar de las que ya vienen mezcladas. Y vamos a agregarle naranja agria. No le pusimos la naranja agria en el proceso del sazón, en esta oportunidad, pero sí se la vamos a poner en la cocción por aquí. Entonces, iniciamos agregando cebolla picada, para que le dé mucho sabor. Vamos a dejar sofreír esa cebolla aquí dentro. El que te invita a comerte un loco de costillita de cerdo es porque te ama. Sí, ven que te voy a poner un loco de costillita de cerdo. Ay, mi madre, más si es sábado. Y lo acompañan con una de bien fría. Y hacen unos platanos al caldero. O pueden hacer unas yuquitas fritas que yo les voy a hacer en el día de hoy. Una yuquita frita con dos salsitas riquísimas, que también la pueden utilizar para cualquier otro tipo de preparación. O para cualquier otro tipo de actividad que tengan. Aceituna y alcaparra. En casa yo les he dicho que yo pongo suficiente alcaparra y aceituna, principalmente la aceituna, porque en casa se pelean por las aceitunas. No, que me tocan a mí. No, que las mías son... Bueno, a Laura cuando en casa se hace el loco, se le saca el arroz, porque no se come la carne, pero con aceituna. Nicole no come loco. Oigan, qué dilema. Pero mi esposa y yo sí. A ella no le gusta el loco. Nicole es más de otro tipo de preparaciones. Entonces, después que lo dejamos sofreír, vamos a agregarle el ajín, que se lo vamos a dejar sofreír también, y la verdura. Un atado de verdura le vamos a poner. ¿Qué le cabe a esto? Bueno, si te gusta, y si es de lo que te gusta ponerle, por ejemplo, zanahoria, a mí no me gusta, pero es cuestión de gusto, porque me he encontrado con un par de personas que me dicen, mira, que yo cuando hago locrio le pongo zanahoria, que yo cuando hago locrio le pongo vainita, que yo cuando pongo locrio le pongo auyama. Bueno, pues yo todo eso lo veo bien, porque es cuestión de gusto. Pero resulta que tanto la zanahoria como la auyama le dejan al final como un saborcito un poco dulce, un poquito dulce, y como que no queda igual. Entonces, a esto sí le va muy bien, muy bien la naranja agria, el cerdo le va muy bien la naranja agria, el arroz, que lo vamos a poner justo ahora. Vamos a agregarle sal, que también se la vamos a poner ahora, porque recuerda que el arroz absorbe la sal justo cuando tú le agregas el agua. Ahí tiene sal, y ahora sí, vamos a agregarle agua, agua caliente. Ahí vamos. Y ahí no se detiene la cocción. Este es el verdadero locrio, y el verdadero concón. Con habichuelas, con una ensaladita rusa, ya sé que están pensando, ensaladita verde, como sea, con boca queda bien. Con boca me refiero a sin nada, porque él domina todo. El locrio de costillitas domina todo. Como digo, todo es todo. Entonces, ahora es cuando vamos a probar, a ver cómo está el puntito de sal. Porque ya la carne la teníamos en reposo desde el día antes, absorbe mucho sabor. Las aceitunas le dan sabor, también le da sabor la sal que ya le acabamos de poner. A ver, aquí vamos, probamos. ¡Ay! ¡Qué rico está! Un poquito de naranja agria. Lo dejamos cocinar hasta que absorba todo el líquido, y luego tapamos y dejamos cocinar 20 minutos. Una pausa. Cuando regresemos, seguimos con el Festival del Locke. Hola, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Clases de cocina está en el aire. Y lo que estás viendo es un delicioso locrio de costillita con orégano poleo. Y ahora, aquí yo tengo ya la costillita. Les voy a enseñar cómo la sazonamos. Tengo en este pilón sibiri, un poco de orégano poleo. Vamos a amajarlo con ajo y sal. Esto de sal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerda que el orégano poleo es una hoja bien verdecita. Hay uno que tiene el bordecito, una hojita que tiene el bordecito blanco, que también puede ser ese. Y una que tiene como la hojita más oscura. Cualquiera de los dos. ¿Qué cantidad yo estoy utilizando? Aquí yo tengo dos hojas solo de orégano poleo. Dos hojas, no más de ahí. Porque el sabor es... es bien fuerte. Y si usted no ha cocinado con orégano poleo anterior, bueno, pues aquí tiene la oportunidad. Y en caso de que no tengan o no quieran o no lo consigan, lo que van a hacer es sustituirlo por orégano normal. Aproximadamente de orégano seco, media cucharada. ¿Ok? Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Lo voy a dejar reposar, como ya les dije. Preferiblemente desde la noche anterior. O pueden dejarlo un buen rato, una hora tapada. Pero el punto es dejarlo reposar, ¿ok? Entonces ya tengo mi carne lista. Retiramos todo esto. Y vamos ahora con el resto del proceso de la preparación. Vamos a ver cómo está ya el ocreo. Cómo va. Aquí hoy se va a pelear. Hoy vamos a tener que cerrar la puerta con llave. Aquí antes yo tenía un invitado que venía a diario, que venía con un palo en la mano. Para no permitirle la entrada a nadie. Estamos hablando de nuestro querido amigo. Usted sabe bien. Entonces, va muy bien. Ok, entonces vamos a trabajar ahora con la yuquita. Para la yuquita, si quieren esta yuquita, para una entradita, para una cena o un almuerzo típico, va muy bien. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Esto es una yuquita frita con dos salsitas. Pero, ¿qué de particularidad tiene esta yuquita? Que cuando tú la peles y la piques en trocitos así, como están estos, antes, o sea, al agua de la cocción, tú le vas a agregar una cucharadita de anís dulce. Es el anís que utilizamos para hacer las arepitas de yuca. Y le agregas sal. Luego, que ya está lista, como están estas, lo voy a poner en un plato más, en algo más llano, para que puedan verlas mucho mejor. Yo necesito que esas yuquitas sean así. Y luego que les cubren el agua, ustedes van a hacer esto. Tratar de cortarla lo más finas que se puedan. Algunas, ¡ay, qué rico huele ese anís! Y la van a cocinar en abundante aceite con sal, hasta dorarlas. El olor que tiene es increíble. No hay una cosa más deliciosa que el anís. Para mí el anís es una de las especias más lindas. Y es dulce. Linda porque me gusta. Entonces, asegúrate de que tenga un tamaño promedio, que la puedas manejar así, tipo picaderita, que no tenga nada de las raícitas que tiene por aquí en el centro la yuca. Así. Y que cuando las hiervas, yo las herví así, en bastoncito. Pero si tú tienes ya yuca que te ha quedado del día anterior, cuando las lleves a hervor, estar pendiente para que no se te pasen y luego pasarla por agua fría para detener la cocción y que no se desbarate la yuca. ¿Ok? Aproximadamente unas dos libras de yuca. Pueden ser más, pueden ser menos, o depende de cuántos sean ustedes. Eso es así. Aquí. Fíjate que yo lo que estoy es revisando de que todas estén con el tamaño correcto y así el tiempo en la cocción es mucho mejor. ¿Ok? Aquí más. Y así se recuerdan de los platanitos que hicimos. Hace unos días de unos platanitos con especias, también pueden hacerla. El mismo día que hagan la yuquita, hacen los platanitos con especias y van a quedar muy bien. Las yuquitas son buenas, con un tamañito así, que no sean muy grandes, pero tampoco muy chicas. y que luego que la pongamos a cocinar, se van a tardar un poquito hasta que se doren. Eso va a depender del envase y la temperatura que estén manejando. ¿Ok? El envase donde la vayan a cocinar, a freír. Abundante aceite para cubrirlas. Y aquí están todas las yuquitas. Miren todo lo que rine dos libras. Entonces, si la van a hervir con el anís, asegúrense de descartarle todo el anís que le pueda quedar por en algún momento, pero si se le queda, no importa, porque como quiera, queda bien, va bien. Ok, entonces, vamos ahora. Aquí tengo un plato para retirar las yuquitas. A ver cómo va la temperatura por aquí. Voy a agregar un poquito más de aceite. Estaba verificando la temperatura. Y casi, casi empezamos a freír. Entonces, mientras tanto, vamos a preparar dos salsas, súper fácil, nada complicado, a base de, vamos, una mayovija, que es una mayonesa con vija y verdura, vamos a preparar también. Miren cómo está eso. Plop, 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 Dios mío, y usted con hambre, porque, ay, y usted con una habichuelita en su casa y yo sin habichuela aquí ahora mismo. Qué bello está ese lobo crión. Tengo la boca, ya es a punto de colapsar. Vamos a ver, para que ustedes sufran un poquito más. Ese concón abajo está pidiendo a grito. Vamos a bajar un poquito el fuego porque esta temperatura aquí no es fácil. Y después yo, Mari me dice, huela quemado. Huela que se está pegando. No sé si han notado que cada vez que hacemos locrio yo no ando moviéndolo con tanta regularidad. Yo dejo que se se seque por completo. Tranquilo. Ahí luego es que yo decido al final, cuando ya lo voy a tapar, darle como una movilita de cariño, ¿verdad? Entonces, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, hacemos esas dos deliciosas salsas para que pueda servir como de entradita para ese día de una actividad familiar. ¡Gracias!